Vamos a abordar ahora el tema número 4 del módulo de Bioética, que es el secreto profesional. El Código de Odontología Médica, Guía de Ética Médica, de julio del 2011, aborda este tema de la siguiente manera. Yo me refiero a este documento, podríamos haber cogido otros, pero me ha parecido este interesante. En el capítulo número 5, sobre el secreto profesional del médico, está en el artículo 27, punto número 1. El secreto médico es uno de los pilares en los que se fundamenta la relación médico-paciente, basada en la mutua confianza. Sin esa confianza nuestro trabajo sería imposible, cualquiera que sea la modalidad de nuestro ejercicio profesional. Por lo tanto, esto también compete a las mutuas, a los médicos de empresa, a los inspectores médicos. Todos debemos procurar que la relación médico-paciente se siga basando en esa mutua confianza y, por lo tanto, es necesario el secreto profesional mantenerlo. El secreto profesional, además, comporta que el médico, para el médico, la obligación de mantener la reserva y la confidencialidad, esta palabra es muy importante, de todo aquello que el paciente le haya revelado y confiado, lo que haya visto y deducido como consecuencia de su trabajo, aunque no se lo haya contado el propio paciente, y que tenga relación con la salud y la intimidad del paciente, incluyendo el contenido de toda la historia clínica. El capítulo este quinto, también el artículo 27, menciona que el hecho de ser médico no autoriza a conocer información confidencial de un paciente con el que no se tenga relación profesional. Es decir, yo no puedo consultar la historia clínica de un compañero de trabajo, de un vecino, de mi madre, sin su consentimiento. Es decir, nosotros tenemos derecho a, o obligación, de consultar la historia clínica de un paciente siempre que él lo requiera para su atención, para su cura o cuidado. Y aquí, en nuestro sistema informático, en la Comunidad Valenciana, tenemos una serie de salvaguardas. Por ejemplo, si nosotros ponemos los datos de un paciente que queremos ver su historia clínica, nos dice si es con presencia o sin presencia del paciente. Y tú tienes que decir, si es sin presencia del paciente, te saldrá esto que os pongo aquí, que es pulse a aceptar si el motivo por el cual usted pretende acceder a los datos personales de la historia clínica con deber de secreto, sin presencia del paciente, es para revisar y o editar su información clínica por ser responsable de su asistencia sanitaria. El sistema conservará el registro de los profesionales y de las modalidades para las cuales acceden. Entonces, tiene que contestar sí. Si contesta que no, entonces es que usted no debe de entrar en esa historia clínica, no debe consultar esos datos de ese paciente. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que sin presencia del paciente tenemos que acceder a la historia porque es un paciente que somos responsables de sus cuidados. Por ejemplo, lo hemos mandado al hospital, queremos saber cómo está o hacer un informe para inspección o cualquier otra cosa que requiera. O preocuparnos de ese paciente que hace días que no vemos. El secreto profesional debe ser la regla, pero no obstante, el médico podrá revelar el secreto exclusivamente ante quien tenga que hacerlo en sus justos límites. Con el asesoramiento del colegio de médicos si es necesario en los siguientes casos. Los casos que podemos revelar el secreto son los siguientes. En enfermedades de declaración obligatoria, que como bien dice, es declaración obligatoria y es por el bien común, porque son enfermedades infecciosas. En las certificaciones de nacimiento y de defunción, que también es necesario. Si con su silencio diera lugar a un perjuicio al propio paciente o a otras personas, es decir, un peligro colectivo. Cuando se ve injustamente perjudicado por mantener el secreto del paciente y el propio profesional. Y este paciente permita que el profesional se vea perjudicado, entonces tenemos derecho a defendernos. En caso de malos tratos, especialmente niños, ancianos, discapacitados psíquicos o actos de agresión sexual. Cuando sea llamado por el colegio de médicos a testificar en materia disciplinaria. Y aunque el paciente lo autorice, el médico procurará siempre mantener el secreto por la importancia que tiene la confianza de la sociedad en la confidencialidad profesional. Por imperativo legal. Si nos llaman a un juicio como testigos, como peritos, también tendremos que revelar el secreto. Bueno, pues en España tenemos un marco legal que habla de todo esto. También tenemos la ley 41.2002, que es la básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En el artículo 2 hay unos principios básicos que son la dignidad de las personas, de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad. Orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. La documentación clínica es un tesoro que debemos entre todos mantener en secreto profesional. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria. Todos tenemos también una responsabilidad, incluso los pacientes, para que el sistema funcione lo mejor posible. El derecho a la intimidad se aborda en el artículo número 7, toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. Y esto es fundamental. Pues gracias por su atención. ¡Gracias!